Esta reunión es muy importante, es muy importante fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y México, especialmente en un mundo cada vez más inestable. Sin embargo, reforzar lazos no implica necesariamente bajar tarifas arancelarias o no implica necesariamente otorgar mayor protección para los inversores extranjeros para que puedan demandar a los estados. Reforzar lazos puede pasar por aumentar los intercambios culturales y fortalecer la cooperación en materia de lucha contra el cambio climático o de lucha contra las violencias de género. Por ello, si me permiten algunos comentarios. Entendemos completamente que México tome el tiempo necesario para analizar la propuesta de la Comisión Europea de dividir el acuerdo en tres capítulos diferentes. Y entendemos perfectamente que se tome el tiempo necesario para analizar cómo el capítulo sobre materias primas y energía impacta sobre las nuevas políticas energéticas. Dicho eso, me parece que el texto del acuerdo modernizado es problemático en varios aspectos. Para tomar los tres ejemplos más llamativos. Primero, en materia de protección de inversiones. El acuerdo incluye la protección de inversiones en combustibles fósiles. O sea, protege a inversores de gas, petróleo y carbón. Esta es exactamente la razón por la cual la Comisión recomienda que los estados de la Unión Europea se salgan del tratado sobre la Carta de Energía. Y hay una contradicción importante que, por un lado, la Comisión presione a México a aceptar este tipo de protección para los inversores en combustibles fósiles. Pero, por otro lado, recomienda que los países de la Unión Europea dejen de protegerlos. Segundo, en materia de energía y materias primas, se impide que los gobiernos pongan restricciones a la exportación de minerales claves como el litio y desarrollen su industria nacional. Es un obstáculo mayor para asegurar la soberanía energética tanto de México como de Europa. Tercero, la rebaja de las barreras aduaneras permitirá la importación de 20.000 toneladas de carne bovina mexicana a Europa. Tanta competencia desleaz contra los pequeños ganaderos europeos y que pone en peligro la soberanía alimentaria tanto en México como en la Unión Europea. Más allá de estos aspectos específicos, pensamos que a la hora del cambio climático hay que repensar en profundidad nuestras relaciones comerciales para que no sean un acelerador del calentamiento global, sino más bien una manera de facilitar la cooperación para combatirlo. … … … …